hola chicas que tal están en este nuevo vídeo les voy a compartir sobre las tendencias en uñas para los meses de abril y mayo 2024 recopile algunos diseños de la web que son los que más van a protagonizar en estos próximos meses se viene encargado de mucho color con varios tonos de esmalte muy bonitos y que destacan porque son muy elegantes todos estos diseños son muy originales y sencillos que se ven muy versátiles y que son ideales para todas nosotras las que nos encanta que nuestras manos luzcan muy elegantes y se vean arregladas son ideas de diseños que puedes utilizar durante estos meses de abril y mayo si a ti te encanta tener tus manos muy bonitas dale un me gusta a este vídeo y dale al botón de compartir y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.